El juego tan de moda de 2020 llamado Amon Ush Vamos a que cargue Ya cargó, así que vamos Necesitamos la sala para poder jugar un rato Ah, mira que estoy yo Ok, me quitaron el morado Tripulante, típico que tengo que tripulante Pero nunca Empiezo con el postul Algunas veces empezar con el postul Ok Como soy un buen tripulante Vamos a hacer tal Ok, empezar con el típico ¿Dónde? ¿Dónde? Este es el negro El típico chiste basista de comparar al negro Este es el negro Y lo voy a hacer en broma Ok, se le doy las puertas Eso no es nada bueno Ah, hay unas cámaras Que bueno Eléctricidad 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 Escudos No voy a hacer tercera eléctrica Tengo miedo de resolo Y que te ven matando Y que te ven matando Si me cachico mucho la grabación es que a veces falla un poco Y necesito ver para ver cuando va a fallar Así que hay partida tan corta, ¿no? Bueno, comencemos Otra partida Color Pus Color Pus Ojo, jo, jo Morado A ver si me toca impostor El impostor Porque decimos con pocos A la médica A la médica Enviar escaneo Sí Escanear, sí Voy a besarle Solo vengo A Decirles Que Me sigan Para que vean Que no soy yo Que tengo Escáner Un empate seguro Bueno, ahí va a ser Les espero Ni modo Poco pueden ver Esta grabación Empezando Pero estos güeyes Van como toretto Empieza muy rápido El impostor Entre los estos Sí Eso se sabe A médica Pension de muestra Calibre el distribuidor Despegue la seguridad En ese juego Soy el 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 Eligido a morir Me mandan Electrical A ver Que no es sencillo Que yo estoy Estoy grabando Bueno Yo estoy grabando Bueno, bueno, bueno Esta partida Va bien de bien Así que No No